Solamente juegan ellos Era tu carnal Ya decidete Ricky Imbécil Imbécilo Va Mayen costillas Un punto Un punto Creo que vino un Contest Ya Está bien, eso es bueno Andrea, es por favor ¿Cuál Contest? ¿Cuál Contest? No creo que no vino nadie ¿Cuál Contest se rajo? Oh wey Viene un Team tarde ¿Oh sí? Sí A ver, since I nerfed Cerebro I'm just terrible Did someone man production? Yeah You can have those other pills over there between Are they killable enemies? Everyone's killable to us There's like two They're fighting There's like Maybe ten good people that Like That can play ranked right now Oh shit I'm walking up on the arm Ah, can you knock? Just get down as much as you can Ahhhh I can 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 They're so What a look I can I can I can Can I can Wey, si hay alguien o no? Si, si, si Wey, solo es uno porque no los veo Ya no los veo Por un agachados, wey, literal Está agachado, está agachado, wey, yo lo vi Wey Meep, meep, meep I'm gonna get on the roof, see if I can see something Cause they look like they were gonna like run out the back I didn't try to entry that game though I just took a zip like that I know you did great, you did great last game And the last game, that's cause you were ISO In the back, back Look at those ojos Have you run or no? I imagine No, they would have seen him run What? Hostia has hecho mentiras Y que mentirosa ese No he cayó nadie, no, que mentirosa No, que mentirosa Mentirosa Chepo, Chepo, Blue They're walking up Mentiras You're welcome Hello, wey Como una tremenda posición Ya estás arriba, ya estás arriba Estoy diciembre Pero es que ese es el team que cayó de hacer party Wey Ahí lo tienes de frente No jodas Venga, estás bien cabrón Subíndase, wey Puedo usar una Q, wey, a ver si pasan Yo no tengo escudo Mostra Le pegué como 40 al Chape Pero los tres son lados ¿Los tres escuditos dices? No, no tengo Va chido One's on the One's on the One's close right I think he's under here Probably, because I don't see him Probably 56 on vantage We could walk up over here together and morbid at my shield I mean look down on him That's a bang One's looking at me on the left One's on the right one's in On the left I'm gonna run up to this head Just look over me Sersa Are you getting down? Tamp- Are you typing? Is going down? You're typing me sir say he's looking at them really one hp nice i'm with you dude this feels like ass low on me he jumped off he's one he could not be lower nice we can win on eight no le dio but the one for two no conception compost if you hit him, it's over here nice above above like on the stairs in front of you just play behind the thing bro what pull again above you bro do you play me castle he's gonna draw up he has double most amps he has double most amps keep running, keep running keep running they are pointing to the other good, I have to fuck that one one shot one shot oh my god ah they are red there's a zirzai and another b look at that, I have to do that my son ¡No fight! ¡Bruh, Cersei! ¡Yo! ¡You died! ¡You died! ¡No, no, I did nothing that fight! ¡Exceptivamente! ¡You told me to pull you again and then you want to yell at me for pulling you? ¡Like, what?! ¡You're sitting there letting him shoot you for like 150 the whole time! ¡Yeah, I don't play this character! ¡Get off him! ¡Like, are you retarded?! Bro, you just died I-I trolled, I trolled That was on me I tried to grapple over him as he- and he slid up as soon as I went to go grapple And I just got peaced up Like, that's my fault I could've just took my one now It's not listening ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aguien se! ¡Una sec! ¡Hon de jamber! ¡Y omg! ¡Ya vamonos! ¡Ya tenemos los puntos! ¡Vamuy! Era el panic apex con DEGRA 301 dorada Ahora sí que le dio pánico, güey Se asomó el solo Chechón séptimo, tercero, güey Sacándosela ¿Cuánto les falta para abajo? ¿Están peleando? Los últimos pelotones Y la mal magia está on fire No, ya, ya, ya No, 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 hay derribados En el ladillo, en el ladillo En el ladillo, con el globo ¿Dónde están, güey? Están en zona, pero no Yo pienso que están por allá, güey Están del otro lado, ¿verdad? ¿O tienen que entrar por aquí? Pero mire ese ojete Ahí va saliendo, va saliendo Va saliendo Va a revivir, va a revivir Lanzo una piña Tiene que salir de ahí Pero mire, nomás ese ojete Son unos bots, güey Sí, Mario, confirmo, güey ¿Cómo que no son más 313, güey? ¿Cómo? ¿Por qué te dieron tan poquitos, güey? Si yo no hice nada en la partida O así, hijos, tíos ¿Por qué te dieron bien poquitos? No sé, güey ¿Y tal? Yo no hice nada ¿A ti cuántos te dieron, Sushi? 12.55 ¿Te dieron los mismos? No, pues puras injusticias en este juego, güey No sé, sí Gracias por ver el video.